La verdad es que yo celebro la iniciativa y estoy totalmente a favor, pero me di cuenta de algo que creo que por consecuencia deberíamos ser consistentes con lo que ya mandamos al Senado. Hace muy poco tiempo, en este mismo periodo ordinario, mandamos que en ese artículo 2, en el numeral 11 romano, agregamos que tiene que ver con la no discriminación, agregamos garantizar a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deportes se implementen. Esto ya lo aprobamos y lo mandamos al Senado en una modificación anterior y está como minuta, que además está totalmente consistente con el artículo primero constitucional y el mandato de poner todas las leyes en esa consonancia y en esa idea. Pues bueno, lo mandamos como minuta al Senado, este agregado, y ahora lo modificamos de una manera muy pequeña, le quitamos un i y le pusimos un punto y coma para que siguieran más numerales. Pero si estamos tocando el mismo inciso, el mismo numeral, lo correcto, lo consistente es mandar lo que ya habíamos aprobado al Senado y que se agregue, por supuesto, distinción de origen étnico y preferencias sexuales, tal como lo habíamos mandado nosotros allá. Entonces, simplemente es consistencia con lo que ya aprobamos y que ya tiene en el Senado. Yo espero que no haya ningún problema, insisto, porque esto ya lo hicimos, ya lo aprobamos, está como minuta en el Senado. Y como tocamos, aunque sea solamente por cuestiones de puntos y comas y quitarle una i a este inciso, lo correcto para tener consistencia es que sostengamos la reforma que ya aprobamos y que llegue igualmente como minuta al Senado. Es por consistencia, es decir, agregar lo que ya habíamos aprobado de que no haya discriminación por origen étnico ni por preferencias sexuales, que eso era lo que ya habíamos hecho y que yo incluso felicité a la Comisión del Deporte por haber hecho esto contra la discriminación. Es correcto, pero si estamos tocando el mismo inciso, debiéramos mantener la redacción que ya aprobamos. Es un asunto de consistencia, yo sé que hay una convicción de esta legislatura de combatir toda la discriminación y que este texto, como ya lo cambiamos y está en minuta, corresponde a lo que ya se aprobó en el artículo primero constitucional y al mandato de homologar todas las leyes en ese sentido. Entonces, es simplemente por consistencia, pero por supuesto que celebro la iniciativa, voté a favor en lo general y esta modificación en lo particular lo que hace es simplemente ser consistente con lo que ya aprobamos en un dictamen anterior y está como minuta en la Cámara de Senadores. Gracias.